Hola, soy Alejandra, hago parte del convenio que tiene Comeba con Jacaranta, venimos los sábados a unas clases grupales súper chéveres, bailamos todos los ritmos, nos relacionamos mucho con personas y el ambiente es súper agradable, los profesores son muy chéveres, además porque se concentran en ti y si tú estás fallando, te están corrigiendo, la pasa deliciosa.